qué estás haciendo querido se la pasó este cama mirando todos mis vídeos y recetas y me comenta ya pesca lucha meses desear me dice cuando me vas a invitar quiero comer hermano me gusta comer la gente sabe miren acá lo que tenemos estos son los famosos fritos del camba calucha claro los famosos fritos esta vez lo hemos hecho con queso con huevo ya por ejemplo quien te enseñaba a cocinar hermano te ve en las redes cocinando a cada rato mi mamá mi padre y mi abuela pero más mi mamá y mi mamá es quien me enseña la receta porque últimamente ella no puede apegarse mucho al juego ya esto se me toca cocinar a mí a leña cuando ella cocina es agar pero vos sabes que nosotros no hemos creado comiendo a mí me toca que tenemos allí hermano que es agua de palta para que sirve más el agua de palta agua para tapés a ver a vos te ha dejado la corteja a veces me digan cuando te deja que te duele el corazón el corazón el agua de palta pariente el agua de palta es lo mejor para el corazón y ahorita uno ahora estamos vamos a servir con frito por favor con frito vamos a probar y vos cuando vas a desayunar pues preparate siempre una agüita de hoja de palta agüita de paja cedrón hoja de lima hoja de manga que la tenemos aquí también esas hojas son medicinales naturales para cuidar nuestra salud por ejemplo yo te quiero preguntar ahora que estás haciendo cocina en las redes sociales que te dice la gente hermano que te dice eso bonito yo quiero saludar a toda la gente eso es hermoso porque dicen me tocan para la calle no y me dicen calucha lo vi tus vídeos que es bueno el arroz con huevo me dicen que bueno los fritos con cebolla me acuerdo a mi abuela cuando no teníamos para comer y lo mismo que vos decís ella buscaba en el concho entre la cocina sacaban y hacían milagros pero todo lo que se hacía salía lindo todo lo que se hacía salía lindo entonces yo en la cocina recuerdo mi época de infancia cuando me cocinaba mi mamá cuando cocinaba mi papá mi papá una vez hizo un locro con manga sabía como un locro con manga estábamos trabajando en guarayo entonces mi padre dijo yo voy a cocinar ustedes trabajen ya bueno estábamos trabajando en mi padre se va a cocinar puso la olla debajo de un árbol de manga y le echó los menudos le echó todo y la dejó la olla de tapar un venta rojo le tumbó cuatro mangas maduras dentro de los cuatro de las cosas que cuando ya vinimos y nos tocó se vino la ley en vez de presa de piernas así la manga tenía un sabor raro pero no había más que comer hermano fue lo último que le echó a la olla así que comimos locro de manga mira que casi me ha dado ganas de llorar acordarme esa anécdota con mi papá que en paz descanse nos hizo locro de manga mira y si alguno de las personas que estaban trabajando con nosotros en esa época la van a recordar ninguno se enojo no tengo no cagamos risas hermano ahí vemos la flauta voy a agarrarla por favor la flauta a la flauta el cambio acá lucha y usted es un artista y quiero que nos despidamos usted tocando una canción claro mira también tal vez la falta de una hoja a ver ya con cuál de la va a empezar primero vamos con la hoja a ver un rosita pochi a rosita pochi es con la flauta para toda la gente de allá de camiri cuevo y canambicua y todo el chaco y para todos ustedes de la provincia cordillera rosita pochi ah 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 y aquí le va este arete ah 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 ya se ora pai